Papi, pues si ya me voy Me queda un juego Por mojón Por mojón Papi, tengo un par de jueguitos que te los voy a enviar Los va a subir a YouTube y te los envío Papi, ya, no, ya, voy a jugar uno más y ya No, usualmente por la noche, pero por la mañana cuando el carro está trabajando y yo juego ¿Tú estás? ¿Qué hora tú trabajas? ¿Qué hora tú trabajas? No estoy trabajando Pues mañana te tiro No salgas de tu casa, huele bich Bye I'm not just about explosions I also know about stuff Like winning Bro, don't use another character now I know I'll get you quick I always do Ah, así que... Alright boys, ya ready? Let's make it snappy Round 1 Achieve victory at all costs Yep, they're here I'm gonna shut you up Shut up Now, watch out, watch out That one's good Fuck you go, you bitch Fuck you Sorry, I got carried away Prepare for victory Prepare for anything Nice Wee 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 One more, one more, one more One more, one more, one more I'm here to win it Let's get it You wanna go over there? Just over there Why not? I don't think they're taking it Oh, they took it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!